Hoy es un día especial cuando la realidad de tus sueños llegó para ti Hoy es un día especial, día de felicidad cuando ya todos reunidos, familia, parientes y amigos están Que se eleven las copas y suenen los cristales porque hay un gran motivo para celebrar con gran emoción Por ti, por ti que se oiga cantar con alegría y felicidad Brindemos todos con gran fervor por todos los sueños hechos realidad Por ti, por ti que se oiga cantar con alegría y felicidad Por ti, por ti se llenan de gozo nuestros corazones al verte feliz Hoy es un día especial cuando la realidad de tus sueños llegó para ti Hoy es un día especial, día de felicidad Hoy cuando empieza la historia de una nueva vida que vibra de amor Hoy estamos de fiesta que suenen los aplausos y abunden los abrazos porque has alcanzado otra meta feliz Por ti, por ti que se oiga cantar con alegría y felicidad Brindemos todos con gran fervor por todos los sueños hechos realidad Por ti, por ti que se oiga cantar con alegría y felicidad Por ti, por ti que se oiga cantar con alegría y felicidad Por ti, por ti se llenan de gozo nuestros corazones al verte feliz Erelas Mass. Er falan. Er falan. Er falan. Gracias.